Recibimos llamadas al teléfono de emergencia de nuestra dirección, el 103, de vecinos informando que observaban en la costa una embarcación tipo velero. Se dio aviso al personal de prefectura naval de nuestra ciudad, que ya tenían conocimiento, donde informaban que este velero estaba desde el día ayer, fundeado en la costa, y que por un desperfecto de la embarcación, y más el viento reinante que tenemos hoy, terminó su embarcación en la costa de acá, de Río Grande. Los tripulantes son tres personas mayores masculinas y un femenino mayor de edad. Están en perfecto estado de salud, así que van a quedar acá hasta que puedan reemplazar, o digamos reparar este desperfecto, para luego continuar su travesía marítima, que vienen, tengo entendido que han recorrido distintos países, y bueno, su punto era llegar a la ciudad de Ushuaia. Claro, recorrían el mundo, ¿no? Eran aventureros. Eran aventureros, sí, tengo entendido. Y con mucha pericia. Y con muchos conocimientos que me informaban, digamos, el personal ahí. ¿Y de qué se salió del desperfecto que tuvieron? Aparentemente sufrieron la pérdida del ancla, de la embarcación, y esto hace que, bueno, a la pérdida, más el viento, terminaron acá en la costa. Qué suerte, ¿no? Porque ellos son rusos, hablan ruso, y un vecino de ese sector es también ciudadano ruso. Sí, dentro de los tripulantes había una persona que habla el idioma español, así que, bueno, no había problema. Al recorrer, digamos, los minutos sobre esta noticia, tengo entendido que se acercó un vecino de nuestra ciudad, de esa zona, de la zona La Marge, que sería de Nacionalidad Rusa, y bueno, se acercó al lugar, tengo entendido, y quedó a, digamos, a servicio de los navegantes, digamos, ofrecía su ayuda. Es un temporal de mucho viento, ¿no?, que estamos viviendo, y eso tuvo que ver. Sí, 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 tal cual. Hoy, por ser un ejemplo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para el día de hoy, donde se prevé vientos del oeste, con intensidad entre 55 a 75, con ráfaga que superarían los 90 kilómetros por hora. En este momento, digamos, tenemos viento del oeste a 60, con ráfaga de 80. Para la gente que hace actividades al aire libre, en el exterior, ¿esto va a seguir, Cristian? Sí, sí, se prevé que también para el día de mañana, viernes y sábado, sigamos con jornada ventosa, pero con menos intensidad, y bueno, la recomendación de nosotros es evitar de hacer actividades al aire libre, como también a los propietarios, digamos, dentro de su propiedad, si tienes elementos sueltos, de tratar de asegurarlos. Gracias. 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 Gracias.